Música Saludos amigos de Somos Televisión, continuamos con todos ustedes desde la Ciudad de México en el marco del 13º Seminario Los Partidos y Una Nueva Sociedad en esta entrega especial con personalidades importantes que están participando en el debate y por supuesto ya después de haber transmitido lo que fue la intervención en el acto de instalación del senador Alberto Naya de Ollanta Humala de Perú también ustedes pudieron presenciar las consideraciones que sobre la realidad mexicana hizo el ex candidato presidencial Andrés López Obrador muy contundente las afirmaciones que revelan la condición política sobre todo de México y sus implicaciones y referencias en el ámbito latinoamericano él decía que el poder económico de una u otra manera ha ocupado los espacios del poder político y en esta oportunidad tenemos una invitada sumamente especial quien ha tenido un protagonismo importante en este foro ella es la senadora del PRD del Partido de la Revolución Democrática J. Cole Polensky quien además es la vicepresidenta del Senado Mexicano las mujeres como tiene que ser ocupando cargos importantes en el caso de Venezuela, senadora, el Tribunal Supremo de Justicia es ocupado por una mujer el Consejo Nacional Electoral ocupó por una mujer la Asamblea Nacional, la Presidencia es una mujer la Fiscalía General de la República la ocupó por una mujer hay un ministerio para la mujer es decir que ya las mujeres están donde tenían que estar así es, así es bueno yo creo que efectivamente las mujeres estamos trabajando, participando fuerte pero solo los gobiernos progresistas le dan el espacio a la mujer en los niveles de arriba porque los otros hablan de porcentajes pero siempre nos los dan en los niveles de abajo si, conversamos tras bastidores antes de iniciar esta entrevista el hecho de que usted viniendo del sector empresarial ahora esté participando activamente en la política y llegó a un cargo importante como vicepresidente del Senado además dentro de lo que son los movimientos políticos de izquierda muchos piensan que es una contradicción el sector privado es antagónico a la política y más aún a una política con visión de izquierda si efectivamente yo creo que mucha gente tiene esa visión equivocada porque ha habido una propaganda tremenda para hacer creer que así es sin embargo nosotros por una parte tengo la experiencia que cuando fui presidenta de Cana Sintra la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno tuvimos el mayor de los respaldos y del apoyo yo creo que los gobiernos progresistas apoyan a las empresas claro, a las empresas que tienen compromiso social que pagan salarios justos que quieren apoyar el desarrollo de sus trabajadores para el beneficio de todos no a los que quieren explotarlos y esa es yo creo que la izquierda que debemos defender y la que debemos impulsar que es la izquierda progresista entonces por supuesto que creo en ello pareciera que hay una herida abierta en México después de lo que ocurrió con las elecciones donde perdió fraudulentamente según ustedes lo han afirmado López Obrador eso está allí latente entre una parte el sentimiento del pueblo mexicano sobre todo porque de pronto están gobernados por un presidente como lo decía López Obrador ilegítimo donde hay además un estado que ha invadido sectores y hay una especie de vandalismo pillaje eso de una u otra manera usted cree que la sociedad mexicana lo pueda revertir resarcir esa herida curar esa herida efectivamente la mayor parte de la sociedad que fue la que votó por Andrés Manuel López Obrador y que somos víctimas de ese fraude pues estamos ofendidos y no aceptamos lo que se planteó porque nosotros tenemos todas las pruebas los números los estudios de los matemáticos de los actuarios inclusive de Estados Unidos que demuestran el fraude en su totalidad y porque Calderón en alguna entrevista de televisión inclusive dijo así como lo voy a decir son frases de él lo estoy citando haya sido como haya sido voy a ser presidente de México reconociendo lo que está pasando y en un principio reconocían el fraude el 45% de la sociedad hoy estamos en el 67% de acuerdo a las últimas encuestas reconocen el fraude que hubo entonces claro que hay ofensas sobre todo porque muchas de las propuestas de López Obrador las tomó Calderón en ese momento mismas que no ha cumplido porque Andrés decía hay que bajar los precios de los energéticos Calderón lo subió todavía hace poco inclusive congeló el precio de las gasolinas pero lo congeló a un precio alto mientras bajó en todo el mundo y porque se hizo una campaña sucia como se ha hecho en todos los países donde un candidato progresista quiere salir la campaña del miedo siempre la misma los mismos spots hasta con el mismo fondo musical se hace entonces ofende ofende mucho eso ha ocurrido en los últimos 10 años con Chávez en Venezuela la campaña del miedo la figura de Fidel Castro de que te van a quitar tu hijo te van a quitar tu vivienda te van a quitar tu empresa y pareciera que el pueblo que ha tomado conciencia se está educando se está instruyendo como que con el voto y con el apoyo popular como que ha revertido esa posibilidad de que se imponga el miedo en Venezuela no es así ¿ustedes tienen referencia de eso? Absolutamente de hecho la campaña que se hace en contra de Andrés Manuel López Obrador la hacen con unos spots diciendo que López Obrador es un peligro y sacando imágenes de López Obrador de Chávez y de Fidel Castro y decían que ya estaban confabulados los tres para apropiarse de todo el mundo una cosa por el estilo y desgraciadamente Andrés Manuel ni siquiera conocía al comandante Chávez digo le habría sido muy bueno porque yo creo que en el caso del presidente Chávez él ha hecho algo que de lo que muchos se ha hablado los políticos siempre hablan de la integración latinoamericana pero nunca hace nada por ello y creo que lo único que en realidad ha hecho algo por la integración latinoamericana ha sido por mucho el presidente Chávez y que con el ALBA con el banco se está llegando a una realidad yo lo que espero es que todos nuestros pueblos cada día tengan más conocimientos más cultura para que no se dejen engañar como se engañan con la televisión acabo de estar para las elecciones del Salvador y veo montaron un espectacular abrazando al candidato a Mauricio lo abrazaba Chávez está Ortega y está Fidel pero no es que era una foto de Fidel como de hace 20 años a mi me dolía que no fuera realidad porque así estaría de bien como hace 20 años por cierto que decía López Obrador que los mismos publicistas se contrataron para atacarlo a él un español y un gringo si creo que funcionó lo contrataron los republicanos en Estados Unidos McCain para decir que Obama era un peligro y también lo hicieron en El Salvador y no funcionó en el caso de la política del miedo no funcionó en El Salvador para un candidato de izquierda aunque lo hayan asociado a Chávez en el caso de Correa también Ecuador Bolivia etcétera etcétera ahora bien usted habla de la integración en este debate y en todos los debates que se han dado en los últimos tiempos dentro de la coyuntura de la crisis profunda del capitalismo pareciera que en nuestro caso la integración se convierte en un componente un componente fundamental para lograr mantenernos y que esta crisis no acabe con parte de los países latinoamericanos y la integración toma más vigencia sin embargo dentro de América Latina hay gobiernos hay partidos hay mandatarios que han torpedado la integración el caso Colombia pareciera que es uno y en México realmente en México hay una política hay una intención un sentimiento hacia la integración con los países latinoamericanos y no con Estados Unidos a través del ALCA absolutamente no debo decir con toda la vergüenza que en México solamente se voltea hacia arriba hacia el norte sobre todo en los últimos 25 años México llegó a tener una extraordinaria política internacional una política exterior que era importante y que con el que se daba a respetar cuando le daba todo su respaldo inclusive a Cuba pero los últimos gobiernos bueno han sido una vergüenza en ese tema y están esperando a ver que dice Estados Unidos para ver como hablan como dicen como se mueven y a veces no los voltean a ver yo creo que tenemos que un enorme compromiso con América Latina y que somos la sociedad del pueblo los que tenemos que exigirle a los gobiernos esa integración hacia América Latina si como América Latina estuviéramos como bloque funcionando podríamos defendernos muchísimo más de estas crisis y de estos errores que ellos cometen y nosotros pagamos pero obviamente mientras esté el plan Colombia en Colombia pues el presidente de Colombia se vuelve pues un títere de Estados Unidos y mientras en México que han querido meter un plan México nada más que como son tan tramposos le han puesto el plan Mérida pero es lo mismo quieren nos dan ofrecen migajas para con esas migajas decidir en México cómo se maneja la seguridad qué armas nos venden quiénes son los asesores que vienen ellos reactivan su economía a base de mover las cosas en nuestros países de generar un nivel de inestabilidad para que parezca que los necesitamos pero ellos son los que lo ocasionan ayer con esa frase de López Obrador de que el poder económico tiene el control del poder político logré entender algunas cosas por ejemplo contradicciones que existen en México en el ámbito social y sobre todo un poder tan importante como es el poder mediático que está concentrado en pocas manos así como la riqueza en México pareciera que estuviera en pocas manos incluso supera a todos los ricos de América Latina lo afirmaba él en el campo de los medios el cerco impide que por supuesto hayan cambios profundos ustedes lograron revertir por ahora la posibilidad de que el sector petrolero sea privatizado pero eso está latente allí y cuáles son los intereses que se mueven detrás de esa posibilidad es un punto menor para ustedes bueno es una realidad en México históricamente ha habido los intereses internacionales por el tema del petróleo y impulsan que en México se abra lo que no se abre en otros países Estados Unidos no aceptó que entrara por ejemplo una empresa china a invertir en los temas de la energía Estados Unidos o el gobierno mexicano bueno voy a decir en Estados Unidos fueron los americanos los que estaban en contra y lo manejaron como un tema de seguridad que no podía entrar una empresa china a comprar a entrar a hacer inversiones en el tema de la energía y en el caso mexicano claro que han querido entrar y se hacen las cosas más absurdas México quema el gas para poder importar gas y hacer negocios turbios en el tema luego le compra gas a esta empresa española que a su vez se la va a Rexol que a su vez lo va a comprar a Perú o sea Perú le vende a Rexol además a Perú le vende Perú vende el gas más barato a ellos y ellos no lo venden a precio que quieren pero a locales se lo venden más caro entonces hay todo un nivel de perversión México antes era autosuficiente en el tema de los fertilizantes inclusive exportaba fertilizantes hoy los importamos porque también es negocio de un pariente de un funcionario de gobierno desde el sexenio pasado entonces tuvimos mucho dinero para construir tres refinerías sin embargo el dinero se lo gastaron en gasto corriente en lugar de construir esas refinerías que necesitamos y hoy solo se plantea hacer una de ellas entonces la manipulación que se ha hecho en el tema energético en México es tremendo inclusive modificaron la ley de adquisiciones públicas en México para poder seguir haciendo esquemas de corrupción en las compras del enorme presupuesto que tiene Pemex en México y no hemos desarrollado proveedores y no se le compra proveedores nacionales ni de América Latina todos son del norte es decir que esas expectativas que se generaron en torno al triunfo de Barack Obama sobre todo ante la necesidad de mirar hacia Latinoamérica ya por lo menos se reunió con Lula tengo entendido que ahora en abril el presidente Obama visitará México son falsas expectativas en el caso de Venezuela el propio presidente Chávez ha hablado de que bueno a lo mejor hay un cambio y ya parece que se está decepcionando prematuramente en el caso de México ustedes no tienen ningún tipo de expectativa es decir lo que hubo fue un cambio de un catire a un negro pero a la final va a ser la misma política yo como el presidente Chávez quisiera todavía confiar creer que puede haber un cambio creo que él debe plantear desde pensar que número uno viene de una minoría dos de una familia migrante y eso debe plantear un trato distinto a nuestros migrantes un trato digno que tendría que hacer una diferencia de eso que hacen con Cuba porque a los cubanos en una forma perversa si les dan el tema de ajuste cubano piensen que los percibieron mojados para que vengan pero a todos nuestros los manejan como criminales a todos los demás menos Cuba todos son criminales y la gente no se da cuenta yo me pregunto por qué no le exigimos que nos den el mismo trato a todos nuestros migrantes eso por una parte por otra parte bueno en México cuando se firmó el tratado de libre comercio no se establecieron fondos de compensación como lo hicieron los europeos y entonces es un trato de iguales entre desiguales que es lo más inequitativo y lo más injusto entonces obviamente nosotros siempre lo sacan con números exportamos mucho sí pero para exportar lo que exportamos tenemos que importar la mayor parte y solo le damos un poco de mano de obra barata es lo que es lo que vendemos pero no hemos desarrollado proveeduría nacional ni siquiera podemos diseñar un coche en México porque está prohibido por los norteamericanos cosa que sí pueden hacer en otros lados entonces yo creo que Barack Obama tiene el reto de poder hacer un cambio realmente de fondo a todo ese maltrato del que hemos sido objeto todos los latinoamericanos para y el Caribe para que las cosas cambien y que tiene que hacerlo obviamente seriamente con Cuba tiene que acabar de una vez por todas con el bloqueo tiene que no solo cerrar como ya lo ofreció cerrar la base de Guantánamo tiene que cerrar la base de Guantánamo tiene que cerrar la base militar y tiene que devolver el territorio son tres temas importantísimos y tiene que obviamente cambiar sus políticas hacia Cuba o sea son muchos los temas que hay que atender y en el caso de México voy a decir no puede ser posible que en Estados Unidos no se regule la venta de armas todas las armas que se usan en el narcotráfico y en todos los problemas de inseguridad son producidas en Estados Unidos son vendidas en Estados Unidos entonces nosotros ponemos la sangre nosotros ponemos los muertos ellos hacen el negocio ellos venden las armas entonces creo que ellos tienen que regular no quiere decir que no tengan derecho que tengan derecho a tener armas pero que los registren que los regulen no puede ser que nos pidan a nosotros yo no sé si ustedes se han fijado pero siempre se dice los tontos mexicanos pero somos los que encontramos los túneles que se cavan para ir a Estados Unidos pero nunca se ha dicho que se encuentra algún túnel del otro lado y los túneles van a algún lado alguien los espera de la otra parte hay una salida eso nunca se ve y aquí siempre se oye que se agarra un cabecillo y otra cabecilla allá no se oye que se agarre a nadie entonces aquí estamos jugando que se agarre a nadie y aquí estamos jugando